Oye, güey, ya me entré ahí, todo el pedo, iba todo con madre, cumpliendo todos los días, y lo bueno de ahí era, güey, pinche trabajo mamalón, o sea, no podía pedir nada más. O sea, era de que llegaba a las cinco y media, y no sé para qué nos citaban tan temprano, güey, si el trabajo empezaba hasta las ocho y media, nueve. Llegaba yo ahí, y era estar diokis, estar en el celular, o de repente sí hacías cosas. Una vez me mandaron a poner, hubo un evento, güey, de Gloria Trevi, y había muchos gays, y muchas, así, muchas personas, y te digo, o sea... Te gustó raro, sí. Sí, 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 o sea, se respeta, va. Y luego, el pedo fue, güey, que se metían a los baños sin importar género. O sea, que dicen que no hay género y todo eso, yo lo entiendo, va. Ese es otro tema muy aparte que aquí no va. No, no te metes mucho en el pedo. Sí, te digo, porque de repente hay gente como que se medio quiere ofender. Pero te digo, o sea, de que personas vestidas de mujeres se metían al baño de mujeres y las señoras les molestaba, güey. Pero ahí no sabías por quién actuar, ¿por qué? Porque estás entre la espada y la pared, güey. O sea, se metían de que un hombre vestido de mujer al baño de mujeres y las señoras se enojaban. O sea, las mujeres de que, ¿cómo va a entrar un hombre al baño de mujeres? O sea, porque son personas grandes, güey. No, eres gay, pero no deja de ser hombre. Ajá, exactamente. O sea, uno lo entiende porque, pues, quieras que no, ahorita ya como que te han ido como que inculcando eso, va, de que no importa lo que sea, va. O sea, yo lo entiendo y que se meta el que quiera, pues, a mí me vale madre. ¿Y o qué? Yo estoy acá en la puerta. Pero las señoras, pues, hacen entender a una señora, va, de que no, no mames, o sea, sigue siendo un hombre. Y luego las señoras se enojaban por eso, güey, de que no, pues, ¿cómo? Y los gays se enojaban, bueno, los transexuales más bien, se enojaban, ¿por qué? Porque, no, es que me estás discriminando, porque yo soy una mujer, yo puedo entrar al baño de mujeres. O sea, no mames, güey, ¿a quién le das la razón? Y de hecho hubo un pedote, güey, se hizo viral un video en Facebook de una morra diciendo que, no, que me, ¿cómo se dice? Me denigraron o me hicieron menos o así, por no dejarla entrar al baño de mujeres. Hacen grande el pinche de la policía, va. Sí, 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 se hizo un pedotote. Total, de que a base de eso, güey, nos hicieron poner banderas del LGBT en todos los baños. Y los baños se hicieron unisex. No, hasta yo puedo entrar con una vieja. Sí, sí, bueno, a lo mejor eso no va, porque eso sí, pues, te van a decir algo los de seguridad. Ah, ok. O sea, si quieres hacer algo en el baño. Y luego... No, pero, o sea, no, no, sin hacer nada, o sea, yo puedo entrar con una vieja. Ah, sí, tú puedes entrar. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Sí, 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 y así estás haciendo algo, pues, ahora sí te sacan. Sí, yo, a mí me tocó ese jale, güey, o sea, de que andaba con la escalera y el taladro. En mi puta vida, güey, usaba un taladro, güey. Ahí me enseñé. O sea, a veces le ayudaba... ¿Qué hacías en el domo, güey? ¿Qué hacías? Estaba en la puerta, güey. O sea, yo estaba checando boletos. ¿Checando boletos? Yo estaba al principio... ¿Cómo lo checas, güey? O sea, al principio, vamos por partes. A ver. Empecé abriendo la puerta. Y a mí, pues, me valía madre, o sea, me decían... A veces que me llegaba a platicar, ¿qué haces? No, pues, estoy abriendo la puerta. De mamonas, de que, no mames, trabajas en eso. ¿Conocías tú y eso? Sí, o sea, de repente que conocí a alguien o... No sé, güey, alguna prima o conocidas de unas primas que me las topaba, ¿sí? De que trabajas en eso. O sea, no todas, ¿verdad? Porque, pues, como dicen, todos los trabajos son buenos. Y, tío, a mí me valía madre, güey, pues, me estaban pagando. A mí si me pones a barrer, si me pones a contar chistes, güey, yo lo que sea lo hago, pues, ahí feria. Como si nada. Y luego, tío, total, de que estaba abriendo la puerta nomás. Hombre, de hecho, por eso tengo este brazo más ancho, güey. Estaba todo el día abriendo la puerta nomás. Pero era la gente que iba llegando al boleto. Sí, de cuenta, los compañeros, sí, los otros compañeros les checaban el boleto, que fue ya lo que empecé a hacer yo después. O sea, es que éramos un chingo, güey. O sea, no era como que por rangos, porque, pues, todos éramos igual en la puerta. Nada más que como los que ya estaban enfrente checando los boletos ya tenían tiempo. Como yo era el nuevo, pues, me tocaba estar atrás, ¿va? ¿Cómo haciendes? Y a mí nunca me gustó, güey. O sea, yo jamás mencioné que mi tío era Chofo. O sea, porque no me gusta charolear de que, eh, a mí me metí a Chofo. O de que, eh, yo voy a hacer esto porque mi tío es Chofo. O sea, ya que se ofrezca, güey, ahora sí puede ser. O sea, ya que sea un pedo muy grande, güey, o que lo necesite, se lo digo a él. O sea, yo me puedo quedar callado todo el rato cuando había pedos. Pues, aparte, muchos ya sabían que él era mi tío. Y ahí, pues, se puede decir que él es el más respetado, ¿va? Porque es el de mero arriba. Se pasa la voz, ¿verdad? Sí. Y te digo, a mí nunca me gustó charolear con eso de que, nada, que yo vengo con Chofo. O sea, jamás, güey. O sea, jamás lo mencioné para nada. Y luego, te digo, total de que, pues, yo empecé ahí en la puerta. Y a los de adelante checaban los boletos. O sea, hay un escáner, güey. Son como unos de estas madres. Están así los postes ahí y tienen un escáner pegado, güey. Y ya que tú llegas y mucha gente trae el código QR o traen el boleto, pues, físico. Y ya nada más llegabas y ya lo checaban. Y ya, si te palomeaban verde, pasaba. Y hubo muchos pedos, güey, con eso. O sea, de que falsificación de boletos y todo ese pedo. Porque la gente, o sea, es bien fácil de que tú compras el boleto en línea, le tomas un screenshot y tú lo vendes 10 veces si quieres. O sea, tú llegas temprano. O sea, solamente que no llegue alguien muy vivo que llegue antes que el que lo comproba. Porque ahí sí, pues, chinga el que llegue primero, como dicen. Sí. Pero la gente lo que hacía era eso, güey. Lo que hacían era de que compraban el boleto, le tomaban captura. Y lo vendían por Facebook. Te lo vendo, te lo vendo. Sí, o sea, no ponían el código en Facebook porque, pues, te chingan. No le conviene. Ajá. Ya hasta que pagaran. Iba a salir chingado el chingador. Sí. O sea, sí, yo te digo, ya pagaban y ahora sí le mandaban el código QR. Y, pues, la gente iba bien confiada con su boleto, güey. Y de repente yo pasaba un código, no sé, güey, a las 10 de la noche. Ya, pásele. Y de repente llegaba el mismo código, pero a las 10, 20. Y a mí me aparecía. O sea, de que está dividido. Domo 1, Domo 2, Domo 3, hasta el 6. O sea, las tablets, son unas tablets. Ok. Estaban ahí. ¿Era las puertas? ¿La puerta 1 por 2? Sí, sí, sí. O sea, hay tres puertas, pero por puerta hay dos checadores. Y luego de que a mí me aparecía, de que yo pasaba el boleto y me ponía una cruz. Y me decía de que, en Domo 2, y pues, sí, sí, yo estaba en el 3, me decía, en el 2, a tal hora. O sea, que ya había entrado. Ya había pasado y te decía hasta que, ¿por qué puerta? ¿Te pasó a ti, güey? Sí, un chingo de veces. Luego, ¿qué pedo de ahí? Ahí tenía que ir mi compadre, Brandon. Ese es el encargado ahí de las redes del Domo. También le mando un saludo de cerca. ¿Y qué procedimiento se hace ahí, güey? Pues, al chile no se va, porque él es el que se metía al sistema y todo. Bueno, ya después me explicó. Y cuando pasaba algo así, güey, el que ganaba de cuenta, o sea, por decirlo así, era el que mostraba el correo de verificación. O sea, se puede decir que está mal porque alguien compró su boleto bien. O sea, imagínate, güey, trabajando un chingo de tiempo para comprarte un boleto VIP, no sé, de cuatro o cinco mil bolas, y luego para que te hagan esa mamá. O sea, ahí el que gana es el que trae el correo de verificación. O sea, ya desde el adelante tenía que mostrar el correo. No, o sea, el correo era, porque fíjate, güey, había un fallo también que nunca lo quisieron aceptar los del Domo. O sea, el encargado de eso, o sea, mi camarada no, porque yo me hice camarada de ese güey. O sea, al principio era compañero así, pero ya después agarré confianza con él. Y de hecho, pues, ha hecho varios paros el güey ahí. Y te digo, o sea, al principio era de que, no, pues, el boleto marcaba dos veces en verde, güey. O sea, que tú pasabas con un boleto a las diez y media, y luego yo iba con el mismo boleto a las once, y pasaba en verde también. O sea, como que era fallo del sistema. Y varias veces pasó así, que llegó al punto de que llegabas al asiento, y ya estaba otra persona ahí. Y dice, ah, chinga, pues, ¿cómo? Si yo tengo mi boleto. No, pues, yo también tengo mi boleto, mira. Aquí hice mi asiento y aquí hice todo. Chinga, ¿cómo es posible? Decía la gente. Bueno, pues, ya los traían los de seguridad para acá. Y ahí ese chavo ese que les decía, a ver, su correo de verificación. Y de volada te das cuenta quién lo trae y quién no, güey. Porque de volada es, no, es que no me llegó. Mames, ¿cómo no te va a llegar si lo compraste con tu correo? ¿Y la otra? ¿No se puede comprar otra moneda? ¿Más bien? No, tenía que ser en línea a fuerza. O sea, si lo traes físico, pues, es el que traiga el boleto. Ah, güey. Pero esto, o sea, ah, porque había gente, güey, que le tomaba foto al boleto y querían pasar con la foto del boleto. Pero, pues, eso no se puede. No se puede. O sea, porque es como un plagio, ¿verdad? O sea, estás agarrando algo que no es tuyo, aunque sea tuyo, pero, pues, no puedes. Hay sospechas ahí. Ajá. Y total, de que llegaban y estaban las dos personas que estaban en el mismo lugar. Nada más. Y decía de que, no, empezaban de volar la patinadera de que, no, 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 es que, pues, pues, yo lo tengo, pero déjamelo busco. Y el otro en chinga de que, no, mira, aquí está. Ah, bueno, tú pásale. Tú, pues, para afuera. Y el otro, nada más lo sacaban, no lo echaban a la cámara. Ah, no, no, no. Bueno, y cuando debarcaba la tachita, güey, de que ya fue plagio ese boleto. Pues, a mí me da un chingo de pena, güey. O sea, porque yo soy una persona que no me gusta como que el decir algo. De hecho, yo, güey, cuando voy a comer o así, a mí no me gusta reclamar. O sea, si a mí no me viene algo que pedí, y es como que, no, chingue su madre, o sea, me lo como así, no hay pedo. O sea, al menos de que sea algo que no me gusta, hago pedo. O sea, no hago pedo, pero le digo, eh, te lo pedí así. Pero ya tiene que ser algo así de que, de plano, no me guste, güey. O sea, marcaba la tacha, ¿y qué le dices tú a la persona, güey? Te digo, me sentía bien mal, güey, o sea, me sentía como si me hubieran chingado a mí. O sea, de que les decía, oiga, pues, me disculpa, pero su boleto ya pasó. No, ¿cómo? Y algunos sí lo entendían. Y algunos sí se ponían agresivos, de que, no, ¿cómo chingado si yo lo compré y que la chingada? Le digo, pues, es que si se lo pasó a alguien o así, a lo mejor esa otra persona entró. Porque hay veces que tú subes la captura, de que, ah, mira, ya compré el boleto. Y hay gente que te la chinga. Y así la gente, güey, o sea, de que, no, pues, yo lo compré, y aquí tengo el correo y todo. Y digo, pues, a lo mejor se lo pasó a alguien o a alguien más, no sé, ¿cómo lo harían? Desconozco. Y no, pues, ni modo. Y se regresaban. O a veces sí se podía, güey, de que había algún fallo, de que venía el Brandon, y él lo checaba. Y no, pásenle, ya pasó. O sea, como que a veces fallaba el sistema. Detectaba ahí. Ajá. O sea, detectaba quién en realidad sí lo había comprado. Ok. Y ya de que iban por la persona y así. Ah, ¿sí? ¿Iban por el...? Sí, por el que había entrado antes. O sea, por el que había entrado, que no era su boleto. Y así pasaba, güey. Y te digo, pasó muchas veces, güey. O sea, boletos falsos también. ¿Y tú vas a decir el problema? Ahorita creo que ya no mucho, güey. Ya está más controlado. Porque también quitamos los... Quitamos como si fuera el del Domo. ¿Tú también? Sí, 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 lo quitamos. Quitaron los códigos impresos, güey. Porque antes llegaba una persona con su hoja de máquina, con el puro código. Y aparte de que podría ser falsificado, podría... O sea, cuando llegaban con los acomodadores, pues los acomodadores, como el nombre dice, son los que te llevan a tu lugar. Son los chavos que andan de verde fosfo. Te llevaban a tu lugar, pero pues, si traes el puro código, ¿a dónde te llevan? O sea, tiene que traer el código, el número de asiento, la fila, la sección y todo el pedo. O sea, para saber a dónde te van a acomodar. O sea, porque ya creo que si lo metes al sistema, el código te dice de dónde es. Pero pues no mames, no vas a estar metiendo a todos a la oficina, ¿va? O sea, imagínate qué pedo de altote se hiciera. Oye, pues, aparte de ahí trabajo, las vivencias, güey. Me imagino que te rozaste con varios famosos ahí. Sí.